Quiero tener un buen promedio, no importa cómo, es el problema de los jóvenes de hoy en la universidad. Amigos, buenos días, hoy quiero presentarles una pregunta, un problema que hemos observado en la escuela con los muchachos, y es que quieren tener un buen promedio, no importa cómo, y entonces se dan copia en el examen. Es terrible la situación que estamos viviendo. Mis alumnos, yo digo, después de la pandemia van a venir mis alumnos con muchas ganas de estudiar, con muchas ganas de aprender, pero resulta que no, vienen con muchas ganas de tener un buen promedio en la universidad, un buen promedio en su materia, pero sin estudiar, y entonces se pasan la copia por Whatsapp, se pasan la copia por, bueno, por miles formas. Yo quiero hacer esta reflexión y decirles, jóvenes, ustedes que me están viendo en el video, por favor no se den copia. Lo que tienen que hacer es ponerse a estudiar. Muchas veces el promedio no lo es todo, el aprendizaje eso sí lo es todo. Ese es mi consejo, queridos jóvenes, pónganse a estudiar, no se den copia en el examen. Y después de que se dan copia, quieren justificar, cuando uno los atrapa dándose copia, quieren justificarlo. No lo hagan, por favor, jóvenes. Queridos amigos, si tienen alguna pregunta, duda o comentario, pues escríbanme. Y también le invito a que se suscriban a mi canal y me den ese prestigiado y esperado like. Muchas gracias.